Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Humidigi S2 Lite desde el modo de recuperación. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca esta información. Para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen. Entonces de aquí elegimos la primera opción, Recovery Mode, confirmamos, pulsamos el botón para bajar el volumen y esperamos un poquito. Y como ves ya estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Entonces de aquí, de este listado elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Confirmamos, aquí elegimos si es la segunda opción, pulsamos el botón de inicio, esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción, Reboot System Now, pulsamos el botón de inicio y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.